Hola a todos, vamos entonces a continuar con la segunda parte de esta presentación sobre cómo hacer un diagnóstico macroscopico. Lo que voy a hacer es llevarlos despacito por las tres características principales de la descripción. Hoy vamos a hablar de cómo hacer una descripción macroscopica y voy a hablar del color, del contorno y de la forma. Con respecto al color, los tejidos pueden tener una variedad de colores, rojo, blanco, amarillo, verde, negro y puede ser translúcido, que no es un color, pero no encuentro otra forma de describirlo. Bueno, el rojo creo que es bastante obvio, se ve en la hemorragia, la hemorragia es sangre roja, en la congestión y en la hiperemia. Estas dos son difíciles de diferenciar unas de la otra. La congestión es pasiva, es la sangre que se acumula en los vasos sanguíneos cuando no puede volver al corazón por algún motivo y la hiperemia es activa cuando las arterias bombean más sangre en un tejido, por ejemplo, para combatir una infección. Estos son los pulmones de un caballo y lo que ven ahí es sangre franca, cae hemorragia. Hay congestión también, a lo mejor es difícil de decir macroscopicamente, para esto ayuda la histología. Este es un caso de hemorragia inducida por ejercicio, que generalmente produce hemorragias que no son muy visibles macroscopicamente. Se ve un poco en la parte dorsal de los pulmones, pero en general se ve bien en la microscopía. Y esto es un corte transversal. Donde si uno ve esto, pensaría que acá hay más congestión que hemorragia, pero vamos a ver un poquito de histología y no los voy a torturar mucho con la histología. Yo sé que acá hay mucha gente que no son patólogos, así que voy a explicar. Este es el corte histológico del pulmón y todos esos que ven ahí, redondos o irregulares, son vasos sanguíneos. Todo eso rojo que está dentro es sangre. Entonces esto es congestión y probablemente hiperemia. No, yo no lo puedo decir. Para decir que hay hemorragia, sobre todo los patólogos, tienen que ver la sangre libre, los glóbulos rojos libres dentro del tejido, como acá, que están en los alvéolos, como acá, que están en los alvéolos, y un poquito en el intersticio ahí. Pero esa es la diferencia entre congestión y hiperemia y hemorragia. Este es un cerdo con hemorragia en el miocardio debajo del epicardio. Si alguno trabaja con cerdos, tendrá una posible causa. Esto no es específico, pero es muy sugestivo. Esto es lo que se llama el corazón de mora por deficiencia de vitamina E. Histológicamente, el rosado más clarito que ven es el miocardio y todo lo que ven rojo es hemorragia. Hay un poquito de congestión también, ahí hay una arteria, y ven que hay sangre adentro. Pero la gran mayoría es sangre libre dentro del intersticio del miocardio. Blanco, hay muchas cosas que dan color blanco a los tejidos. La inflamación, la necrosis, el exceso de queratina, el tejido fibroso, los uratos, el hueso o la mineralización y la grasa. Esta es una cabra recién nacida o de uno o dos días de nacido, con una hepatitis multifocal necrotizante. Pueden ver todos esos focos blancos que hay ahí. Bueno, este es un ejemplo del color blanco en la inflamación. Esto es la histeriosis, histeriosis sistémica. En general produce abortos, pero a veces nacen. Cuando nacen, los animales tienen estas lesiones de necrosis en muchos órganos. No solo el hígado, sino también el vaso. Y ahí un poquito, es un poco más difícil ver por el color, pero ahí pueden ver los focos blancos en el pulmón. Histológicamente, lo que ven todos estos son células inflamatorias. La mayoría son neutrófilos, con muchos hepatocitos muertos. Esto es un castor con yersiniosis, con plaga, y de nuevo ven los focos inflamatorios, cada uno de esos puntitos blancos. Inflamación blanca. Y acá ven la patología, que son estos focos que son un poco distintos de los que veían con la listeria. Todo eso que ven ahí son colonias bacterianas, estos característicos de la plaga. Y lo que ven alrededor son células inflamatorias. Es una foto de Paul Stromberg. Bueno, otro ejemplo de color blanco. Esto es el dígito de un perro. Y esto que ven acá es hiperkeratosis. Es un exceso de quitatina. Acá hay un papiloma. El papiloma está cubierto de mucha, mucha quitatina. Y esto es blanco. Y esta es la histología. Lo que ven acá son todas estas lenguas epiteliales rodeadas de un exceso enorme de quitatina. Esto es un cerdito con muchos, muchos focos blancos. Y esto no es inflamatorio. Esto es tejido cicatrizal. Esto es tejido cicatrizal consecuencia de la migración de los áscares, del áscarizum. Cuando los animales son muy pequeños. Y entonces deja estas cicatrices. Se llama hígado en mancha de leche o algo así en la traducción en el castellano. Es no muy común, pero bastante común de verlo. Y cuando ven la histología, cada uno de estos es un dobulillo hepático. Uno acá y otro acá. Y esto que ven acá, un poquito hundido, es el tejido conectivo. Haciendo una cicatriz. Y esto es lo que macroscópicamente uno ve blanco. Esto es un pato. Y acá ven el corazón cubierto con el saco pericárdico completamente blanco. Este blanco casi brillante, como el color de la tiza. Y ven un poquitito de blanco sobre el hígado. Es un poco difícil de decir porque hay reflejos de la luz. Entonces es difícil decir qué es la luz. Y qué es la sustancia que se está acumulando acá. Estos son uratos o ácido úrico. Y esto es un caso de gota. De gota renal. Los animales no pueden eliminar el ácido úrico. Y lo depositan en muchos tejidos. Y esto, lógicamente, lo que tienen atrás es el riñón. Y acá adelante tienen estos cristales. Que son los cristales de ácido úrico. Que son con los que uno hace el diagnóstico. Bueno, esto también es blanco. El calcio y otros minerales también dan este color blanco. Este es un caso de calcinosis circunscripta en el codo de un perro. Y esta no es la histología de la calcinosis circunscripta. Esto es algo parecido. Que se llama osteoma cutis. Que es generalmente una consecuencia a largo tiempo de la calcinosis circunscripta. Y lo que tienen acá es la piel. Arriba. Y por debajo. Hay hueso. Hay osificación. Acá está mayor. La grasa. La grasa a veces da un color blanquecino. Pálido. Acá no es exactamente blanco. Pero este animal había estado muerto varias horas. Entonces hay un poco de... La hemoglobina se rompe los glóbulos rojos. La hemoglobina imbibe los tejidos. Y tienen este color rosadito. Si hubiera estado más fresco. Estas manchas en el hígado serían blancas. Blancas. Acá ven que son un rosado. Un color un poco más paleo. Esto es cambio graso. Esto es simplemente un hígado graso. Una presentación inusual. El hígado graso al final es más difuso. No es muy focado. Y por algún motivo estamos viendo esto bastante profundamente. Y esta es la histología. Lo que ven acá es hígado más o menos normal. Igual hay vacuolas de grasa. Es más o menos normal. Y cada uno de estos focos pálidos que veían en la foca macroscópica. Son estos que ven acá. Que macroscópicamente van a ser más o menos normal. Y acá están las vacuolas de grasa en mayor a uno. Amarillo. La inflamación en algunas especies. En algunos casos es amarilla. La fibrina es amarilla. El acúmulo de bilirubina. Los productos de la destrucción de la mielina. Cuando hay necrosis cerebral o necrosis en la médula. El meconio. Cuando los animales aspiran meconio. Y a veces también la grasa. Este es un ciervo con una pericarditis. Es probablemente también una pericarditis. Es retículo peritomática como la que vimos antes en el bovino. Y acá todo esto que ven es fibrina. Esto es una pericarditis fibrinosa. Etiología bacteriana. No sé en este caso. No me acuerdo qué fue. Pero la fibrina es amarilla. Y esta es la etiología. Todo esto que ven acá. Rosado histológicamente. Esto es acidófilo. Todo esto es fibrina. Este es un potrillo. Y este es un potrillo con muchísima bilirubina. Porque es un animal que sufrió emulesis intravascular. Está ictérico. Como pueden ver. Y esto es isoeritrolisis. Es cuando el feto y la madre tienen grupos sanguíneos de distinto tipo. Y la madre ha sido. Ha habido una ruptura placentaria. Y la madre ha sido inmunizada contra los glóbulos rojos del feto. Entonces cuando el potrillo nace y empieza a mamar el calostro. Los anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos producen anemia masiva intravascular. Y entonces terminan con una cantidad enorme de bilirubina que es el producto, como saben, de descomposición de la hemoglobina. Y esto, lógicamente, todo esto que ven acá, esto es bilirubina. Todo esto, este color marroncito, un poquito verdoso. Este es el tejido de un bovino en el cual pueden ver dos cosas. Primero, el color amarillo, difuso del cerebro. Y segundo, los surcos muy marcados, muy hundidos. Lo que les indica que acá hay atrofia de la corteza cerebral. Es un caso de polioencefalomalacia. Y estas, lógicamente, lo que ven son estas neuronas muy angulares. Las neuronas tienen que ser redondas. Acá no hay ninguna normal para comparar estos grandes zonas trocitos. Pero ven estas neuronas angulares y bien rojas. O un rosado muy intenso. Estas son neuronas muertas que confirman el diagnóstico de necrosis laminar. Característico de la polioencefalomalacia. Verde, los pigmentos biliares. Los eosinófilos. Cuando hay una inflamación eosinofílica muy intensa, esto da color verde. La necrosis en algunas especies, sobre todo en las aves. La color verde de las aves no producen bilirubina, sino que producen biliverdina. Entonces, cuando hay necrosis con mucha hemorragia, termina en color verde. Y las algas y algunos organismos fungos. Este es un equino con litiasis, con un bloqueo del conducto biliar. Y se acuerdan que los animales no tienen vesícula biliar. Entonces, son muy sensibles al bloqueo del conducto biliar. Y el hígado está totalmente verde. Está lleno de bilis, que es esto que ven acá. Parecido a lo que vimos antes en el potrillo con isoeritrolisis. Acá muchos están dentro del citoplasma de los hepatocitos. Y algunos dentro del citoplasma de los macrófagos. Que están tratando de eliminar. Esto es un potrillo con nefrosis colémica. Es algo raro. Es también consecuencia de la isoeritrolisis. O ese tipo de condiciones. Y ven, el riñón está completamente lleno de bilis verde. Esta es una condición que se ve en el bovino. Y que todavía no sabemos la etiología. Y yo hace mucho que no la veo. Pero está en la literatura. Y hay gente que la ve con más frecuencia. Es la miocítice o sinofílica. Que produce el color verde en el músculo. Este es un pollo. Con miopatía pectoral profunda. Lo que pasa acá. Este es el músculo pectoral superficial. Y eso se da en animales que crecen muy rápido. Y al crecer muy rápido. El músculo pectoral profundo crece más rápido que el superficial. Y queda apretado y comprimido por el músculo superficial. Y entonces hay isquemia. Y por lo tanto hay necrosis. Y la necrosis en los pollos muchas veces. Sobre todo cuando hay hemorragia. Se ve verde. Acá pueden ver una franja de hiperemia. Que son células sanguíneas. Que están viniendo a tratar de limitar la zona de necrosis. Y eliminar. Negro. El negro. Bueno, la melanina por supuesto. La sangre. A veces cuando hay hemorragias. Puede producir color negro. La necrosis también. El pigmento de la fasciola. Y el carbón exógeno. Este es el cerebro de un ovino. Esto es algo muy pero muy común. Yo cuando empecé a trabajar en patología hace ya 40 años. La primera necropsia que hice solo fue de un ovino. Y vi esto. Y pensé que había una lesión severa. Y esto es algo perfectamente normal. Que es acúmulo de melanina en las meninges. Sobre los lóbulos anteriores del cerebro. Pero es perfectamente normal. No tiene ningún significado patológico. Histológicamente. Se la ve negra. Lo mismo que macropógicamente. Esto es un equino. Es la cola de un equino. Cortada de forma. Transversal. Y esto es un melanoma. Como ven es un equino de color gris. Más del 90% de los caballos grises. Terminan desarrollando melanoma en algún momento de su vida. Este es el intestino delgado de otro caballo. Y esta es una condición que se llama. Hemomelasma. Y ley. Y son estas placas. Subcerosas. De color negro. Que. A veces invaden un poquito las populares. Pero en general no. Y están formadas por tejido de granulación. Células con mucha hemociderina. Porque acá. La lesión primaria es hemorragia. Cuando lo vemos así. Esto ya es crónico. Y hay tejido. Fibrovascular. Hay tejido de granulación. Hay vasos sanguíneos nuevos. No se sabe la etiología del hemomelasma. Y le hay. Algunos libros de texto. Maccabin, por ejemplo. Sugiere que es migración parasitaria. Que es muy posible. Simplemente que nadie lo ha demostrado. El libro de texto. Chaban Kennedy. Dice que la etiología es desconocida. Y yo coincido. Nadie sabe definitivamente la etiología. Y esto lógicamente uno lo que ve. Es mucho tejido conectivo. Que es todo esto rosado. Acá con estas células fusiformes. Y estas células grandotas. Con ese pigmento marrón en el citoplasma. Son macrófagos con hemociderina. La hemociderina. Como les decía. Es el producto de destrucción de la hemoglobina. Este es un ovino. Con una rumenitis fúngica. Y es característica. Porque ven estas zonas multifocales. De necrosis. Esto es todo necrosis. Se acuerdan que les decía. Que la necrosis también puede ser necrosis. Y son zonas más o menos redondeadas. Son un poco irregulares. Porque los hongos que producen la rumenitis fúngicas. Que en general son los sigomisetes. Hay otros. Los más comunes son los sigomisetes. Son muy, muy aerobios. Necesitan mucho oxígeno. Entonces se van inmediatamente a los vasos sanguíneos. Crecen. Bloquean la circulación. Y se produce un infarto. Y eso es lo que ustedes ven en la forma de necrosis. Y estos son los sigomisetes. ¿Ven? Todas estas son células inflamatorias. Las de acá también. Esta es una célula gigante. Pero esto es con la punta así redondeada. Con estos como glóbulos terminales. Es característico de los sigomisetes. En los cuales las paredes no son paralelas. Este es un bovino con mancha. Donde también hay necrosis. La necrosis se ve o rojo muy oscuro. En algunos lugares como acá. Estos agujeros que ven. Esos bolsillos. Esto es acumulación de gas. Es una característica. De la mancha. En la cual. Un jove hay. Crece dentro del músculo. Produce gas. Y no solo produce necrosis. Sino que el gas produce estas burbujas. Que dilatan. Y esta es la histología. Es una fibra muscular. Más o menos normal. Más o menos. Estas son fibras musculares muertas. Ven que hay. Están muy vacuoladas. Y está desapareciendo el tejido. Y hay muchísima hemorragia. Todo esto que ven acá. Es hemorragia. Ya que está acá. Ya que estamos. Les muestro. Esto es hiperhéptico. Ven acá. Está dentro de un vaso. Aquí. Esto es una vena. Esta es una oveja. Con fasciolasis. Acá nos están viendo. Los parásitos. Pero lo que ven. Son los conductos biliares. Muy muy engrosados. Consecuencia de la fasciolasis crónica. Cuando ya entró al hígado. Atravesó el parénchima. Se instalaron. Los parásitos. Dentro de los conductos biliares. Y esta es una foto. De Fernando Raffo. De Inta Bariloche. Y estos son pigmentos. De la fasciola. Que se depositan. En forma. Como de una arenilla. Y están en los conductos biliares. Como ven acá. Y también. Dentro de la. Vesícula biliar. Son negros. A veces. Un poco verdugo. Y esto es un corte de hígado. Estos no son huevos. De fasciola hepática. De fasciola magna. Fasciola magna. Y ahí tienen el pigmento. Cuando. Los animales. O los seres humanos. Se asfixian. Por. Por humo. Se acumula. El carbón exógeno. En las vías respiratorias. Y en los pulmones. De acuerdo a cuánto vivan. Este es un perrito. Que estuvo. En un incendio. Donde además del perro. Se murieron los dueños. Y fue una necropsia forense. Por supuesto. Y acá ven el carbón. Dentro de la laringe. Y la tráquea. El color claro. Que de nuevo. No es un color. Pero es la única forma. Que puedo describirlo acá. En quistes. Con fluido. Y cuando hay mucho moco. Este es el ovario. De un pollo. Con un ovario. Policístico. Es. No. 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 No muy frecuente. Pero. Pero no es frecuente. Vemos algunos por año. Tengan cuidado. Porque a veces. Pueden ser carcinomas. A veces pueden ser. Ovarios poliquísticos. Simplemente. Por una cuestión. De desbalance hormonal. Como era en este caso. Pero. Pero a veces. Son neoplasticos. Entonces. Siempre hay que hacer. Rápido. Esta es una foto. De Francisco Parvallo. Trabajó. Varios años. En el laboratorio. Se fue. Y esta es la. Enteropatía mucoide. Del conejo. En la cual. Tanto en el intestino delgado. Pero más que nada. En el colon. Este es el colon. Una cantidad enorme. De mucos. Ven. Que parece una. Gelatina transparente. Dentro de la mucosa. La etiología. Es desconocida. La enteropatía mucoide. En países. Que producen. Muchos conejos. Como en España. Es una de las causas. De muerte más grande. De los conejos. Se asume. O se presume. Que. Es una etiología. Multifactorial. Que tiene que ver. Con la dieta. Con el manejo. Hace unos años. Salí en su pío. Que podía ser. Una forma de botulismo. Creo que eso está descartado. Pero nadie sabe exactamente. Cuál es la etiología. El contorno. Esto es importante. Parece algo muy. Muy simple. Pero. Hay que tener mucho cuidado. Cuando uno examina los tejidos. Porque en base a esto. Uno puede. Por lo menos. Vamos a ver. Qué tipo de proceso. Está mirando. Y. Y. El contorno. Puede estar elevado. O puede estar dilatado. O puede estar deprimido. Si el contorno. Está elevado. O dilatado. Quiere decir. Que se agregó algo. Porque hay un aumento. Del volumen. Y ese algo. Puede ser. Algún fluido. Puede ser edema. Puede ser hemorragia. O pueden ser células. Células de la inflamación. Como neutrófilos. Si puede haber pus. O macrófagos. Si puede haber. Inflamación caseosa. Tejido de granulación. Puede haber cáncer. Puede ser una neoplasia. O pueden ser elementos normales. Están aumentados. De volumen. Por una u otra razón. También puede ser gas. Esta es una neumonía atípica bovina. Por 2-metilindol. Lo que se llama fiebre de la niebla. En lo cual. Hay un edema. Intersticial. Pero muy marcado. Entonces. Pueden ver acá. Que los septos interlobulares. Están muy dilatados. Por edema. Y en fiebre. Pueden ver. Ese aspecto gelatinoso. Y las burbujas. Que hay también. Que son de gas. ¿Sí? Entonces acuérdense. 2-metilindol. Neumonía atípica. Edema pulmonar. Y en fiebre. Esto es algo que se diagnostica. En forma macroscópica. Siempre hacemos citología. Por las dudas. Pero la macroscopía. Es muy característica. Y de nuevo. Está aumentado. El volumen. De los septos interlobulares. Este es un. Un equino. Con estos focos. Que cuando yo los vi. Pensé que iba a ser una neoplasia. Pensé que iba a ser. Un. Melanoma. O un. Hemangiosarcoma. Porque es tan elevado. Lo cual. Les dice. Que de nuevo. Hay algo agregado. Entonces. Realmente pensé en cáncer. Y hice la histología. Y. Comprobé que estaba totalmente equivocado. Son focos de hemorragia. Ven que acá hay muchas. Muchas células. Muchos glóbulos rojos. Fuera de los tejidos. También hay mucha conjunción. Y mucha hiperemia. Los ven dentro de los vasos sanguíneos. Pero también hay hemorragia. Este es un perro. Y este hígado. Es un hígado. Tengo que decir. Porque realmente. No se parece para nada. Está aumentado de tamaño. Y tiene todos estos nódulos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. ¿Qué pasa en estos nódulos? Este es un hígado cirrótico. También se lo llama. Regeneración. Nodular. Cuando lo ven en forma histológica. Lo que hay es. Todo esto. Rosado más pálido. Es tejido conectivo. Es fibrosis. Y. Y todo esto que ven acá. Es una proliferación enorme. De conductos biliares. De epitelio. De los conductos biliares. En la periferia. De los conductos biliares. Son. Las células madre. Dentro del hígado. Y cuando hay. Necrosis. Siempre proliferan. Para tratar de regenerar. Y estos son nódulos hepáticos. Que están tratando de regenerarse. De nuevo. Hay un exceso de células. Más hepatocitos. Hay más tejido conectivo. Y hay más. Conductos biliares. Este es simplemente. Un tricrómico. De ese mismo hígado. A menor aumento. Y el tricrómico. Marca en azul. El tejido conectivo. Que normalmente. Tiene que ser una línea. Muy pero muy finita. Entonces. Lo que están viendo acá. Es fibrosis. Muy pero muy mal. Se acuerdan que les dije que. El. El aumento de volumen. Podía ser cáncer. Este es un pollo. En el cual. Esto que ven acá. Que estoy marcando con la flecha. Es la lengua. Y acá en la base de la lengua. La faringe. Casi a la entrada de la laringe. Hay una masa grande. ¿Sí? Y dentro de la tráquea. Hay un poco de exudado. Que. Después. Histológicamente. Resulta ser fibrina. Con una mezcla de células inflamatorias. Yo pensé que esta masa. Iba a ser exudado inflamatorio. Pero miren la histología. Este es un corte transversal. De la laringe. La laringe está cortada. Está abierta. Pero esto que estoy marcando. Con la flecha. Es la luz. Y esta es la masa. Está pegada. Acá viene el epitelio. Que rodea la laringe. Y acá se transforma en el epitelio escamoso de la faringe. Y acá está esta masa. Y a mayor aumento. Esta masa estaba compuesta de estas células. Que para los que son patólogos. Habrán reconocido un carcinoma de células escamosas. O sea que esto es cáncer. Esto es un perro con un melanoma. Y ven cada una de estas masas negras elevadas. De nuevo. Aumento del volumen. Aumento del contorno. Les está indicando que acá hay algo agregado. Que son estas células tumorales. Y esto lógicamente este es el corte de ese pulmón. Muchas, muchas de estas células tienen este pigmento negro. Que como dijimos antes es melanina. Esta es una cabra. Y esta es una cabra vieja de 6 o 7 años. Que para una cabra es mucho. Y como pueden ver. Acá está el pulmón. Hacia la derecha estaría la cabeza del animal. Acá atrás está el hígado. Este es el corazón. Y esta masa. Que tienen delante del corazón. Es el timo. Que en una cabra de 7 u 8 años no debería verse. Esto es un timomo. Una neoplasia bastante común. En cabras de cierta edad. Bastante común. Generalmente producida por. Las células epiteliales. Dentro del timo. Esa es la definición del timoma. Las células de los corpúrculos de Hassel. Pero también hay. Infomas tímicos. Macroscópicamente no se pueden diferenciar. Esto podría haber sido perfectamente. Un infoma tímico. Que es una neoplasia de los linfocitos. Dentro del timo. Bueno. Esto es la médula espinal. De un potrillo. Recién nacido. De uno o dos días de edad. Vivió. Vivió un par de días. Hasta que lo sacrificaron. Porque no se podía mantener en pie. Y cuando yo lo vi macroscópicamente. Pensé. Pensé. Estaba. Eh. En presencia de un. De una neoplasia. Pensé que era una neoplasia. Ejogénica. En particular. Pensé que esto iba a ser. O un. Eh. Melanoma. O un. Emangiosarcoma. Y me equivoqué. Histológicamente. Es simplemente. Un exceso de vaso sanguíneo. Que por definición. Es un amartoma. Un amartoma por definición. Es un. Exceso de tejido. Normal. En una ubicación. Normal o anormal. En este caso. Es normal. En la médula. Hay vasos. Y. A pesar de que es una condición. Totalmente. El amartoma. Es una. Por definición. Una condición. Totalmente benigna. En este caso. Estaba en una ubicación. Tal. Que. Impedia. Movimiento del animal. Y por lo tanto. Se transforma en una condición letal. Y acá está mayor aumento. Para que vean. Que no hay neoplasia. Estos son vasos sanguíneos. Que si uno los ve. En forma individual. Son perfectamente normales. Simplemente cae mucho. Este es un. Esta es una foto. De Paul Stromberg. De Ohio. Que está también. En Japan Kennedy. Y es un hallazgo. No muy frecuente. Pero no tan infrecuente. En el matadero. En cerdos. Esto se llama. Enfisema intestinal. Y es algo característico. De los cerdos. Que es básicamente gas. En la. Subcerosa. Y también a veces. En la muscular. Cuando lo ven histológicamente. Este. Acá tienen. La pared del intestino. Y ven que ya en la submucosa. Y en la muscular. Hay gas. Y también. Y también en el mesentero. Y también. No tengo una foto. Mayor aumento. Pero esto que ven acá. Un poco más azul. Rodeando las burbujas de gas. Son células inflamatorias. Hay inflamación. Y los animales no se mueven. Este es un animal. Que había pasado la. Inspección veterinaria. Ante. Antemortem. Fue a faen. Bueno. Eso. Con respecto. Al contorno elevado. Respecto. Al contorno deprimido. De nuevo. Si en el contorno elevado. Ustedes saben. Que se ha agregado algo. Si el contorno. Está deprimido. Algo tiene que haber sido sacado. Algo tiene que haber desaparecido. Y ejemplos clásicos. Son la necrosis. Y. La hipoplasia. O la aplasia. Este es un. Hígado de un cerdo. Es una foto. La misma que les mostré antes. O parecida. Estos son estos hígados. Manchas de leche. Consecuencia de la migración. De los áscaris. Y esta es la histología. Donde ven. Que. Por acá. Por acá. En algún momento. Pasó uno de esos parásitos. Y pasó. Y fue matando. Los hepatocitos. Y en vez de regenerarse. Los hepatocitos. Fueron reemplazados. Con tejido fibroso. Entonces. Acá. Desaparecieron. Los hepatocitos. El tejido fibroso. Tiene menos volumen. Y por lo tanto. El contorno está deprimido. Como lo ven acá. En la superficie. Esto es un. Riñón. De un conejo. Con encefalito. Sonosis. Y pueden ver. Cada uno de estos focos. Didos. La corteza. Ven acá. Y los ven acá. Esto de nuevo indica. Que. Que falta tejido. Y el encefalito. Son. Produce. Necrosis. En el intersticio. Del riñón. Y. Y. Pérdida. De. Parénkima. Renal. Y bueno. Y después. Inflamación. Pero. Pero inicialmente. Produce también. Estas. Zonas de depresión. Esto es característico. Cuando uno. Ve en un conejo. Un riñón. Con estos agujeritos. O estos. pozos. En la superficie. Esto es muy característico. De encefalito. Sonosis. Esto es una llama. Que tiene un cerebelo. Muy pero muy chiquito. Esos que ven ahí. En forma triangular. Son los pedúnculos. Cerevelares. Ahí. Y acá. Que están tratando. De agarrar el cerebelo. Que casi no existe. Esto es. Hipoplasia. Cerevelar. En este caso. Nunca. Determinamos. Esto fue congénito. Un animal recién nacido. Nunca determinamos. La etiología. Si fuera un bovino. El. Agente etiológico. Más probable. Hubiera sido. El virus. De la diarrea. Viral bovina. Hay otros. Virus. El virus de. Caché. El virus de. Schmollenberg. Acabane. Pero lo más común. El virus de la diarrea. Viral bovina. En este caso. Esta llama. Fue negativa. Por inmunistoquímica. Y PCR. Para el virus de la diarrea. Viral bovina. Pero de nuevo. Hipoplasia. Algo falso. Con respecto a la forma. Las lesiones pueden tener muchas formas. Pueden ser triangulares. Pueden ser romboidales. Redondas. Amorfas. Sin una forma determinada. Pueden ser cavitadas. Pueden ser lineales. Vamos una por una. Las lesiones triangulares. Son generalmente. Eh. De origen vascular. Con el punto del triángulo. Donde hay un bloqueo. Eh. Por una trombosis. De un vaso sanguíneo. Cuando ven una lesión triangular. Siempre piensen. En un problema vascular. Estos son. Infartos renales. En. En bovinos. Estos son. Eh. La etiología. En este caso. Fue. Tofilus ovni. Tofilus ovni. Que. El histófilos. Tiene mucha predilección. Por el. El endotelio vascular. Entonces. Prolifere. Y produce. Trombosis. Y ven esta lesión triangular. Acá. A veces. No son exactamente. Triangulares. Como acá. Acá. Es un poquito. Uno puede imaginarse. Triangular. Pero acá. Es típicamente. Y cuando. Estos son infartos renales. Y cuando miran la histología. Es bien característico. Si. Este es. Un. Un. Lóbulo. Renal. Esta zona más pálida. Es el infarto. Porque es simplemente. Necrosis. Rodeada por esta franja. Un poco más oscura. Que son. Que es una mezcla de células. Inflamatorias. Y hemorragia. Y en algún lugar acá. Está el bloqueo. Del vaso sanguíneo. Trombosado. ¿Sí? Entonces. Triangular. Acuérdense. Lesión vascular. Muy probablemente. Un infarto. Los rombos. Los rombos. Los rombos. En general. Son también vasculares. No sé por qué. En distintas especies. Las lesiones vasculares. A veces. Producen distintas formas. Yo supongo que debe tener. Con la. Debe tener que ver. Con la estructura. De la red vascular. En esa especie. Animal particular. Esta es una foto. De Claudio Lecoq. De Chile. Y yo supongo que al ver la foto. Habrán reconocido enseguida. Que esto es. Erisipela. Por. Erisipelotrec. Rociopatiae. Se ve mejor. Cuando la carcasa. Ha sido. Limpiada. Y se le ha removido el pelo. Como en este caso. Y ven estos rombos. Que son casi cuadrados. Y ven que la mayoría. Tienen un centro. Esos. Puntos más oscuros. Que es donde está. El vaso. Que se ha trombosado. Esto es característico. De la erisipela. Del cerdo. Y también indica. Una lesión vascular. Las lesiones. Este. Redondas. A veces. Pueden ser vasculares. También. Y ahora. Les voy a mostrar unos ejemplos. Y los quistes. Por supuesto. Este es un. Un reno. Podría haber sido. Podría haber sido. Cualquier otro. Esta es. Una. Rumenitis. Fúngica. Y lo que pueden ver acá. Es. Es. El centro necrótico. Si. Acá es donde está. El trombo. En. En el centro de la lesión. Rodeado de este halo. Un poquito más claro. Que es una zona de necrosis. Y la parte roja. Alrededor. Donde. Hay hemorragia. Y hay células inflamatorias. Que están tratando. De venir a contener. La inflamación. Estos son de nuevo. Sigomises. Esos hongos de paredes. No paralelas. Y. Es una. Lesión. Que ocurre. Con frecuencia. En animales. Con. Acidosis. Rominano. Animales. Que están comiendo. Mucho grano. O. O. Concentrados. Con muchos carbohidratos. Que se. Fermentan fácilmente. El pH. Generalmente. Está. Estos animales. En general. No se mueren. De acidosis. La acidosis aguda. En general. Mata sin lesión. Mata. Solo en unas horas. Esto es una acidosis crónica. Entonces. El pH. Está entre el 5,5. 5. Generalmente. No baja de eso. El pH normal. Es 6. A 6,5. 5,5. A 5. Es acidosis crónica. Y por debajo. Los animales. Es que uno ve que. Se mueren. Que se meten en un galpón. Y se comen. La bolsa de grano. Esos tienen un pH de 4. 4,5. Y en general. No tienen. Lesiones combinadas. Bueno. Rumenitis fúngica. Lesiones redondas. Y cuando van a la histología. Esto es muy parecido. A lo que les mostré antes. Esto es. Crease o no. Acá hubo un vaso sanguíneo. Antes. Y estos son. Los sigomisetes. Esos ven. Que son muy regulares. Las paredes no son paralelas. Las paredes paralelas. Son características. De aspergillus. Los sigomisetes. No son paralelas. Esta es una alpaca. Esta es una. Una lesión. No muy frecuente. No muy frecuente. Es un. Un hígado. Poliquístico. Esto lo publicamos. Tuvimos una serie. De esos cuatro casos. Lo que les dice. Que no es algo. Tan común. Y. Y. El. Hígado. Esto es un animal adulto. Pero es una lesión. Congénita. Por malformación. De los conductos biliares. Estos. Histológicamente. Demostramos. Que estos pistes. Están rodeados. De epitelio biliar. En general. Este animal. Había muerto. De una causa. Completamente distinta. Este fue un hallazgo casual. Y. En general. Estos. Quistes. Aumentan. Cuando los animales. Llegan a la pubertad. Sobre todo. En las hembras. Los estrógenos. Aparentemente. Tienen un efecto. Multiplicador. De la epitelio biliares. Hay. Formas amorfas. Que también. Pueden ser. De origen vascular. Esta es una foto. Que les mostré ayer. Fernando Dutra. De Uruguay. Este es un caso. De hemoglobinuria. Vacilar. Bobina. Y supongo. Coincidirán conmigo. Que esto es amorfo. Ven. Esta es. La zona de necrosis. El morfológico. Acá es. Necrosis. Empática. Focal extensiva. Esto es. Hemoglobinuria. Hemoglobinuria. Vacilar. Por clostridium hemolítico. O novitipodent. Hay. Alguna discusión. Acerca de si. Esta. La necrosis. Es producida. Por las toxinas. De clostridium hemolítico. Directamente. O si hay daño vascular. En base a la investigación que hemos hecho nosotros y otros autores. Hay las dos cosas. El clostridium hemolítico produce. Fundamentalmente. Una toxina que es la toxina beta. Que es muy necrotizante. Pero que también. Destruye el endotelio vascular. Entonces al destruir el endotelio capilar hay trombosis. Es una característica histológica. De la hemoglobinuria vacilar. La trombosis. Y eso aumenta la necrosis. Pero la toxina beta también. Produce necrosis de los hepatocitos. Bueno. Formas. Cavitadas. Los neoplasmas. Muy fibrosos. Y las lesiones de viruela. Pocos. Con necrosis central. Y la hiperplasia. Este es un carcinoma. Escolangio celular. Es característico. De estas lesiones. Cavitadas. Esto. Por si no se dieron cuenta. Es un hígado. De un perro. Con estas lesiones. Proliferativas. Hay algo aumentado. O sea. Algo se ha agregado. Como decimos antes. O sea. Que esto es cáncer. Y crece muy muy rápido. Entonces al crecer tan rápido. Las nuevas células. Las que van creciendo. Se van alejando. De los pasos sanguíneos. Y. Y el centro. Se necrosa. Y es lo que produce. Esta cavidad. Sí. Como si fuera un volcán. Esto. Es. Un caballo. Con otro. Carcinoma colangio celular. En el equino. No es común. En el perro. Es mucho más común. Y hay algunas lesiones. Cavitadas. Ahí se las pueden ver. Y ahí. Y ahí. Pero a veces no son tan claras. Pero este es otro. Carcinoma colangio celular. En un equino. Este caballo. Tenía. Dos. Neoplasias. En el hígado. Que a lo mejor. Alguno la reconoció. Estas más claritas. Que son el carcinoma colangio celular. Y estas negras. Que son melanoma. Era un caballo gris. Tenía. Carcinoma colangio celular. Y un melanoma en el hígado. Y esta es la histología. Básicamente. Esto es hígado. Un pedazo de hígado. Más o menos normal. Más o menos. Todo esto que ven acá. Son conductos biliares. Proliferando. Estas son las. Las neoplasias. Esta es la foto. Del hígado del caballo. Esta es una. Foto que vino. De Panamá. De una colega. Que se llama. Angie Marania. Que vino. Con una consulta. Y ven las lesiones. Cavitadas. También. Ven que este cerdo. Esto es. Viruela porcina. Este cerdo. Tiene. Estas lesiones. Que proliferan. Acá también. Hay algo agregado. Que lo agregado. Ahora lo vamos a ver. En la histología. Y crece muy rápido. También. Y el centro. Se necrosa. Tanto ahí. Como acá. Y entonces. Cuando ven la histología. Lo que ven es. Este es el epitelio. De la piel. Está muy. 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 Hiperplásico. Normalmente. Tiene que ser finito. Quizás de acá. Hasta acá. Una cosa así. Pero acá está muy. Hiperplásico. Hay muchas células epiteliales. Eso es lo que produce. El aumento. De volumen. Y. Y esos crecimientos. Que ven en la piel. Y estos que ven acá. El citoplasma. De las células epiteliales. Acá hay uno. Acá hay otra. Acá hay otra. Son cuerpos de inclusión. Intracitoplasmáticos. Que. Son característicos. Del. POX. El virus de la viruela. Esto es diagnóstico. La histología de la viruela. Se puede hacer por esto. Y lo mismo pasa en las aves. Este es un. Un pavo. Y acá tienen estas. Estas lesiones proliferativas. Con el centro cavitado. Este es otro pollo. Este es un pollo. No otro pollo. También con viruela. En este caso. La viruela fue un hallazgo casual. Mi mamá se murió de otra cosa. Pero ven las lesiones. En la cresta. Y histológicamente lo mismo. Hay una hiperplasia muy muy grande. Esta es la membrana basal del epitelio. Todo esto es hiperplasia. Hay muchísimas células. Y cada uno. De esos cuerpos rojos. Centro. Claro que ven. Son los cuerpos de inclusión. Se llaman cuerpos de Bollinger. Que son característicos. De la viruela. El POX. Bueno y finalmente. Cuando uno ve. Líneas alargadas. O lesiones lineales. Eso significa que hay distensión. De las estructuras anatómicas. Preexistentes. Un ejemplo clásico. Es en este hígado. De un. Perdón. Ahí. Me olvidé de borrar la palabra. Cerdo. Que estaba de otro. Otra diapositiva. Esto es un conejo. Y. Esto es coxidiosis. En el conejo. La coxidiosis hepática. La produce. Eimeria stidae. Y básicamente. Lo que produce. Es proliferación. El epitelio biliar. Entonces. Cada una de esas líneas blancas. Ustedes ven ahí. Es. Un conducto biliar. Muy. Muy. Perplazos. Y si lo ven. En la histología. Esto es. Un conducto biliar. Muy. Pero muy. Perplazos. Todas estas proyecciones. Papilares. Es una foto. De Paul Stromberg. De paso. Es hiperplasia del epitelio. Y cada una de esas estructuras redondas. Que ven ahí. Es una forma de estos coxidios. La mayoría son. Macro y micro. Gametos. Que están infectando. Cada una de esas células. Y que eventualmente. Las van a matar. Y esto es. Simplemente. La misma foto. Mayor aumento. Bueno. Y con esto. Terminamos. Espero que. Estas dos presentaciones. Les hayan dado. Algo de información. Que les sirva. Cuando tienen un. Ejemplar delante de ustedes. Una necropsia. O una pieza. Que han recibido en el laboratorio. Que sean ustedes patólogos o no. Siempre un veterinario tiene que saber reconocer las lesiones. Para poder tener un concepto más o menos básico. De qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Cuál es el proceso fundamental de la enfermedad. Si hay inflamación. Si hay neoplasia. Si hay problemas congénitos. Si hay degeneración o necrosis. Y de acuerdo a la descripción macroscópica. Si hay algo agregado. Si algo se ha sacado. Si la lesión es vascular. Si la lesión es neoplasia. Así que con esto los dejo. Y espero que el día de la conferencia. Podamos discutir. Y ojalá haya. Muchas gracias. Adiós. Adiós.